En la calle Miguel Grau de Pachacamac enviaron a nuestro WhatsApp de 24 horas edición de mediodía las siguientes imágenes. Ellos alertan de un posible colapso inminente de este poste de telefonía, el cual ya expone parte de los fierros de su interior. Lo que nos llama más la atención es que este poste se encuentra enfrente, enfrente de la Oficina de Defensa Civil Municipal. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que no hayan alertado de esta situación a las empresas pertinentes y que continúe así expuesto con los fierros que se pueden observar y que en cualquier momento podría colapsar generando un accidente grave a cualquier persona que circule por ahí, a los niños, los ancianos y en general a cualquier transeúnte? Llamado de atención para que, por supuesto, tomen acciones y esto no quede de esta manera tan peligrosa. Gracias a los vecinos de Pachacamac por alertarnos.